A invitar al magnífico coro de niños que nos acompañan a entonar la canción a don José A invitar al magnífico coro de niños que nos acompañan A invitar al magnífico coro de niños que nos acompañan A invitar al magnífico coro de niños que nos acompañan Por estar en la vida, en la muerte también, por estar en la vida, en la muerte también. En la vida, en la muerte también, por estar en la vida, en la muerte también. Morremos en el corazón, por estar en la vida, en la vida, en la muerte también. Si la matria me llama, papi es doy yo, si la matria me llama, papi es doy yo. Con libertad, mi afecto, mi quejo, me lo jose, conectar en la vida y en la muerte también, conectar en la vida. Y en la muerte también.